Si se junta el arte y la solidaridad, nosotros tenemos que estar presente porque Triburbana tiene esa esencia, mostrarte a los grandes artistas y también la gente solidaria y más si se juntan en un mismo evento, por eso nosotros estuvimos ahí. Esta es La Noche Pop, un evento solidario artístico en el que hay casi 20 artistas de Salta, invitados de Buenos Aires, DJ, maquillaje artístico en vivo, un grupo de artistas jóvenes que se fusionaron con los de Buenos Aires para poder hacer un evento solidario en el que vamos a ayudar a la escuela Padre Antonio Mallea del departamento de los Andes que necesitan los chicos de leche en polvo, distintos alimentos no perecederos y de paso que la gente también conozca el arte joven de Salta, que lo que se está haciendo, que, bueno, los protagonistas son los chicos, no los que están exponiendo. Lo que los unió creo que es el hecho de demostrar y de demostrar que les gusta esto y que hay una movida bastante grande acá en Salta que tiene ganas de mostrar lo que hacen. Chicos muy jóvenes, de 18 años hasta 30 y también de los que vinieron de Buenos Aires a exponer también, también de 18 hasta, bueno, una amiga que también tiene casi 50 años pero también la juventud siempre se lleva por dentro y la idea es que nos unamos todos porque nos une el arte y que podamos hacer esto para la gente, que la gente lo disfrute, que lo disfruten también los artistas que puedan mostrar. Los artistas, qué sé yo, como podrás ver, Caro Martínez, Flor Benavente, La Cuca Sarabia, Cortanza de la Cuesta de acá de Salta, Cami Figueroa, varios, varios de acá, no me olvido por ahí nombrar a todos pero quiero Valentina Romano Falcón, Martín Palomino Salomón que trajo poesía y de Buenos Aires, Mariana González Chávez, May Roca, Milagro Cornejo, Marta Villoró, hay varios, hay varios, Diego Junta, así que espero que lo disfruten aparte con la entrada un alimento nada más, un alimento no perecedero o 20 pesos que hoy es para nada, 20 pesos para ayudar a nenes que realmente lo necesitan.